Con tan solo 10 años, Teresa Zabel asistía a su primer cursillo de vela. Desde entonces, la actual vicepresidenta del Comité Olímpico Español ha logrado 5 campeonatos del mundo, 3 campeonatos de Europa y 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Hoy me reúno con ella en Rota, donde en 1992 logró su segundo campeonato del mundo. No das apariencia, pero el mar es el mar. Cuando estás navegando en olas de 5 y 6 metros, pues claro, hay momentos en que los que van en el barco del entrenador y donde estás tú, si hay una ola en medio no te ven. Y el palo mide 7 metros y pico. O sea, ser el mejor del mundo en algo, tanto en el deporte como en cualquier otro ámbito, tienes que tener una cabeza muy bien ameblada. ¿Tú tenías algún ritual antes de las competiciones? Me ponía un pañuelo. Y el pañuelo no podía ser cualquier pañuelo, tenía que ser un pañuelo específico. Tenía que ser el pañuelo, ¿no? Hubo un temporal tremendo. Se nos rompió una vela, estaba con unos hematomas por todos los brazos de estar agarrada al barco, horrorosos físicamente, estaba destrozada. Pero el disgusto más grande yo creo que era que se me había perdido el pañuelo y con qué pañuelo iba a navegar al día siguiente. Pues este es el puerto de Rota y aquí en estas aguas fue donde gané mi primer campeonato del mundo de la clase 470. Yo creo que fue el año en el que España y los deportistas españoles en general cogimos por fin y le dijimos no a los complejos, ¿no? Dijimos, oye, si puede ganar un americano, un ruso, un alemán, los españoles también podemos. Entonces, después del primer día, pues encima habíamos ganado la prueba con cierta facilidad, con lo cual, pues parecía que aquello iba a ser coser y cantar. Sin embargo, el segundo día nos descalificaron. En una competición, pues, de baloncesto, el primer día ganas, te crees que ya, en fin, se te abre el cielo, el segundo día pierdes, se te abre la tierra. Esas situaciones son difíciles de manejar porque de repente pasas de estar en lo más alto de la clasificación a estar prácticamente abajo del todo. Evidentemente, es un reto muy difícil, pero vamos a demostrar que somos capaces de hacerlo. Empezamos a superarnos en el día a día y regata, regata, hasta que conseguimos, pues, traer el Mundial para España. Pues, afán de superación, esa capacidad de caernos y levantarnos, eso es universal, no necesariamente solo sirve para el deporte. Yo creo que cuando te ponen la espada de Damocles en el cuello es cuando algunas personas mejor funcionamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!